En el condado del Carmen Decía Gregorio Cortés con su pistola en la mano No siento haberlo matado, lo que siento es a mi hermano Insortaron a Cortés por toditito el estado Vivo o muerto que se aprenda porque a varios ha matado Decían los americanos, si lo vemos, qué le haremos Si le entramos por derecho, muy poquitos volveremos Allá por el Encinal, según por lo que se dice Se agarraron a balazos y les tumbó otro chiripe En el rancho del Chiprés lo alcanzaron a rodear Poquitos más de trescientos, ahí les brincó el corral Y aprendieron a Cortés, ya se acabó la cuestión La pobre de su familia lo lleva en el corazón